De acuerdo, doctor, y Manuel Ibarra, pues la oposición, en este caso Xochitl y Galvez siguen haciendo el ridículo, siguen perdiendo el tiempo, y cada vez se aleja más la posibilidad de que tengan una competencia real en el 2024. Así es, Marcelino, y te lo dice una persona que ha trabajado en medios desde los 2000, desde finales de los 2000, después de que nos dimos cuenta que este cerco informativo que hubo en 2006 y posteriormente no nos iba a dar mucho espacio, empezaron a formarse estos medios alternativos en los que ahora estamos, que para mí es un insulto que una persona como Xochitl Galvez, una política conservadora del PAN, quiere ir a la mañanera, pues a qué va a ir, ¿no? O sea, va representándose como un medio. Hablaba en la mañana con otros compañeros y decíamos, pues es capaz de decir la señora que como es panelista en este nivel de programa, en la típica TV, con el señor Alarraqui, que es igualito a Robin Williams en la película Papá por siempre, pues va a decir que ella es periodista, ¿no? Porque es tertuliana y no, eso no tiene nada que ver con el periodismo, lo que ella hace, o sea, no soy yo una persona mucha que diga que las tradiciones y que hay que respetarlos, pero yo sinceramente, en vista de lo riesgoso que es enfrentar a los poderes de la derecha en México como periodista, o sea, me parecería ofensivo que vaya esta señora a hacer alguna payasada ahí a la mañanera, o sea, es capaz de llevar el disfraz de tiranosaurio y a lo mejor creerán muchos aquí en el chat, está exagerando, pero no, o sea, sabemos que va a ser alguna ridiculeza ahí, ¿no? O sea, porque es, como no tienen ningún, este, ninguna propuesta Marcelino para la gente, para el pueblo, pues de esto viven, ¿no? De las payasadas, de, pues del, este, de las ocurrencias, del otro día decíamos que ya no son ni siquiera comediantes de circo, ya son de carpa, ¿no? O sea, ya, ya son lo más bajo de lo bajo, y, y como bien dijo, este, el doctor, ¿no? Están buscando el mayor foro que hay de comunicación en, en, en la república, que ya no, ya no son las cadenas Azteca, Televisa, ya no es la radio, ¿no? Si no es una mañanera que se transmite por YouTube, por Twitch, por todos los medios, y, y que está posicionada a nivel mundial como uno de los streamers más vistos, ¿no? Nosotros que, por cierto, algunos aquí presentes que nos gustan los videojuegos y estamos un poco alterados, o sea, imagínate que un hombre de casi 70 años compita con, con, pues, jóvenes, ¿no? Chavos rucos y adolescentes, o sea, nos habla de, del impacto y alcance que tienen las mañaneras, ¿no? Entonces, ese es el foro que quieren, que quieren, eh, personas como Xochitl, ¿no? Por ahí veía uno de los moneros coparmex, ya en el fondo del delirio, diciendo, no, es que queremos a Xochitl, ni siquiera la queremos para la CDMX, la queremos para la grande, y yo, pero, ¿en base a qué, no? ¿A qué méritos? O sea, a, a disfrazarse de Catrina, o decían ahí la gente malvada, maldita, que se disfrazaba de Kung Fu Panda, o disfrazarse de Tiranosaurio, o, este, o cuando fue y atacó con sanitizante a los policías, o cuando se tiró al suelo ahí con, con, con este, con el otro señor, este, Madero, ¿no? Y el, el otro pseudo senador independiente, ¿no? Que más bien es del PAN, Álvarez y Casa, o sea, pues, no, yo no, yo no considero que deba darse la oportunidad de que Xochitl entre al recinto, ¿no? O sea, realmente, eh, acabamos de ver, así recientemente, hace días, y todos estuvimos muy pendientes de, de esta elección en, en el Edomex, que el PRI sacó todo, todo su equipo para tratar de que Ale del Moral fuera impuesta contra la voluntad de la gente, y en detrimento de la maestra Delfina Gómez, que estaba la periodista Montaño, que investigó estas corruptelas de más de cinco mil millones de pesos de Ale del Moral y su, y su equipo ahí, sus secuaces, y, y era, fue increíble el acoso, o sea, la levantaron, la tuvieron incomunicada, amenazaron a su familia por ser periodista, le robaron su equipo, se tuvo que ir del país, y regresó Marcelino, y la estaban persiguiendo con un dron, o sea, imagínate el contraste entre ser periodista en México, enfrentarte al PRI, enfrentarte al PAN, a los fiscales, estos eternizados, ahí en lugares como Guanajuato, y ganarte ese mérito, ¿no?, con el sudor de tu frente, para ir a una mañanera, para que, para que el presidente escuche tu cuestionamiento, y haya este diálogo circular, y una señora que en base a, a este, a este, pues, ¿cómo le puedo decir?, este partido oposición que se convirtió la Suprema Corte de Piña, pues, que, que un juez o jueza dictamine, ah, sí, tú ve, ya es tu ridículo, no, 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 yo no estoy de acuerdo, ¿eh?, te lo digo como ciudadano, como espectador de medios alternativos y tradicionales, que a veces hay que hacerlos para, seguirlos para hacer la tarea, y como persona que ha trabajado en el ámbito periodístico, desde un humilde redactor, hasta jefe de redacción que he llegado a ser, te digo que para mí es una ofensa, estimado Marcelino, que esta señora pretenda ir ahí, nada más para hacerse de foros. Así es, Manuel, pues, es una ofensa para los que realmente ejercen el periodismo, pero bueno, pues, también se sigue exhibiendo, y se sigue en el ridículo por parte de la oposición, doctor.